¿Tenés alguna cábala antes de salir a la cancha? No, ninguna. ¿Te gusta comer o tomar algo en especial después de ganar un partido? Después del partido una comida rica, hamburguesa con papas fritas. ¿Qué música te gusta escuchar antes de un partido? No, sí en el vestuario escuchamos música, pero es lo que suena en el vestuario. ¿Qué no te puede faltar para jugar? Los Champions. ¿Qué mensaje te gustaría darle a las futuras jugadoras? Que disfruten de jugar al fútbol, que es el deporte más lindo.